Lamentablemente por el aislamiento estamos viviendo una situación económica bastante difícil y esto le ha llegado a propios y ajenos. El actor y cantante de 74 años de edad Benito Castro tiene dos bocas más que alimentar además de la suya, por lo que durante todos estos meses la ha pasado muy mal, principalmente porque todos los teatros están cerrados y nadie lo contrata. Ya ha pasado más de un año desde que él no tiene un trabajo formal, su principal fuente de ingreso eran las obras de teatro, de hecho el papiringo desde el año pasado se había declarado en quiebra, pues la única fuente de ingresos que tiene es su pensión, la cual no le alcanza. Este actor y cantante decidió por las buenas o por las malas dejar de pagar las tarjetas de crédito, asegurando que él prefería darle de comer a su familia que quedar bien con los bancos. Benito Castro obviamente ya se encuentra dentro del buro de crédito, por lo cual todos los días recibe llamadas del banco, pidiéndole que pague sus cuentas. A través de una entrevista Benito comentó que todas esas llamadas valían la pena y eran soportables cuando se tenía algo que comer en el refrigerador. Incluso el actor mencionó que tuvo que vender varias de sus posesiones, incluida una motocicleta, pues sus ahorros no eran muchos y de hecho se acabaron desde agosto del año pasado. El que fue integrante del grupo Los Hermanos Castro ha vivido de la caridad y no de sus familiares, sino de otros compañeros actores que se han tocado el corazón y le han ayudado monetariamente. Benito cuenta con excelentes amigos, como Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, y Javier Carranza del Costeño. Benito Castro reveló que este tipo de compañeros lo ayudan haciéndole compras en el súper. Hace unos meses el propio actor aseguró que había tenido que vivir de la caridad. Sin embargo, la obra de teatro en la cual trabajaba junto con Inel Conde, Raúl Araiza, Ulises de la Torre y entre otros, le ayudó a reactivar su economía. Pero la suspensión de actividades por el semáforo rojo en la Ciudad de México lo hizo regresar a esta muy difícil situación económica. El también cantante dijo que platicar esto frente a las cámaras en redes sociales no le daba pena, debido a que su caso no había sido el único. A lo largo de estos meses hemos podido ver cómo gente muy cercana a nosotros han tenido problemas incluso para ingerir un alimento al día. Ver cómo familiares y amigos muy cercanos han perdido la vida. La forma en la que actualmente está viviendo Benito Castro no es suficiente, pues de él dependen su hija y su nieto. Además, otra de las cosas que tenemos que mencionar es que el actor, a su edad, ya forma parte de ese grupo de personas que más fácilmente pueden contagiarse del padecimiento mundial. Y debido a que es una persona de la tercera edad, es bastante difícil que ellos se puedan recuperar de este malestar. El actor y cantante cuyo nombre de pila es Arturo tiene más de 58 años de carrera. Sin embargo, como él mismo lo ha confesado en diferentes entrevistas, el consumo de alcohol y diferentes sustancias ilícitas le han impedido formar un patrimonio. Por eso, lamentablemente, él tiene que vivir el día a día. Las excelentes relaciones que tiene actualmente son gracias al carácter que tiene. Pero con este padecimiento y el aislamiento nos ha cambiado la vida a todos. Benito Castro es solamente otro ejemplo de lo mal que le están pasando a las personas que viven del teatro o de la música, personal de cine y televisión, quienes a causa de este aislamiento han visto esfumarse todos sus ingresos. Benito Castro estaba contemplado para ser parte de la obra A Oscuras me da risa, pero debido a la segunda ola de contagios, que llegó más fuerte que la primera, se tuvo que cancelar esa obra. Ante esta situación económica, Benito Castro le dijo al programa Hoy que apenas tiene dinero para sobrevivir, que le ha estado midiendo el agua a los camotes, porque es bastante difícil ir al súper y llenar el carrito. Esperemos que ya pronto pase toda esta situación. Mientras tanto, nosotros aquí, en el Muro de la Fama, te pedimos que por favor todavía te cuides mucho. Si tienes que salir a trabajar, por favor sigue las medidas de seguridad. Lávate las manos frecuentemente y mantén la sana distancia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además, para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.